Un momento en una agenda, una décima de segundo más Vuela, va saltando de hoja en hoja, mil millones de los tantos de que hablar Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar Sí, va rodando sobre su eje, describiendo una trayectoria más Y es que no hay nada mejor que imaginar, la física es un placer Es que no hay nada mejor que formular, escuchar y oír a la vez Eh, mire el ángulo, por más, por ti y por mí Eres la solución a algo muy común aquí Ahora tú, no dejes de hablar Somos coordinadas de un par Incarnita que aún falta por despejar Busca un libro que diga cómo, luego otro que aún se titula así Sigue un tercero llamado nada, es la forma del círculo sin fin Es que no hay nada mejor que revolver, el tiempo con el café Y es que no hay nada mejor que componer, sin guitarra ni papel Paralelas vienen, eh, eh, paralelas vienen, siguiendo un mes Espacio y tiempo, juegan al ajeno, eh, ahora tú, no dejes de hablar Gracias por ver el video.